¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con un color que a la Miss le gusta mucho. Y ustedes lo saben. ¿Qué color es? El color amarillo. ¿Y qué trabajamos en el color amarillo? Números. ¿De acuerdo? Bien. Como ya vieron, aquí tenemos los colores de nuestro libro. ¿Qué color íbamos a trabajar? Amarillo. Bien. ¿Qué páginas vamos a trabajar? La página 2 y la página 3. ¿De qué color? Amarillo. Entonces aquí está. Página 2 y página 3 del color amarillo. Bien. Pero antes de empezar, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos falta en este pizarrón? La fecha. Bien. El día de ayer fue el lunes. ¿Qué sigue? Martes. Si ayer fue 4, ¿qué sigue? 5. Y estamos en el mes de mayo. Recuerden, empezamos un mes nuevo. Entonces el día de hoy es... Martes, el día de hoy cumpleaños. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien de nuestros compañeros? El día de hoy cumpleaños Ramses. ¡Bien! ¡Muchas felicidades, amor! Espero que te la pases muy bien. Bien. Entonces, vamos a poner nuestra tarjeta de cumpleañero en la pared. Muy bien. Tenemos celeste y tenemos a Rancé. ¡Excelente! ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a ir por mi libro. Bloque 5. Último libro de trabajar. Y nos vamos a ir al color amarillo. ¿Qué página? Primero, la número 2. ¿Ok? Voy a ir a mi libro y voy a buscar el número 2. ¿Qué nos dice aquí? 2, color amarillo. ¿De acuerdo? Bien. Ya que lo tenemos, ¿qué podemos observar en esta actividad? Observamos. Un castillo podría ser... Ahorita les voy a explicar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 colores. ¿Qué colores son? Azul. Bien. Amarillo. Rojo. Naranja. Y por último, verde. Yo tengo aquí distintos números. Y adentro, como ya lo pueden ver, de nuestras puntas de nuestro castillo, tenemos los números. ¿Verdad? Antes de empezar a trabajar con esto, necesito que repasemos la serie numérica de 10 en 10. ¿De qué número hemos estado trabajando? Del número 10 al número 100. Entonces, vamos a repetir en voz alta. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Bien, chicos. Lo que tengo aquí no es un castillo. Se llama Catedral de San Basilio. ¿Dónde está esta Catedral de San Basilio? Es una iglesia. Es una iglesia muy grande. ¿Qué parece un castillo? Sí, pero es una catedral. Una iglesia se llama San Basilio y la encontramos en Rusia. ¿De acuerdo? Ese tema de Rusia lo van a ver más adelante. Ahora, ¿qué voy a hacer? Nombre y fecha. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo me llamo? Cristina. Bien. Y voy a colocar mi nombre. Yo ya tengo mi nombre. Ahora, ¿qué sigue? La fecha. ¿Qué día soy? Martes, 5 de... ¿De qué mes? Bien. Mayo del 2020. Y aquí tengo mi actividad. Número 1, nombre y fecha. Número 2, ¿qué dicen las indicaciones? Aquí abajo dice, Colorea la catedral de San Basilio de acuerdo al color que corresponde cada número. Vamos a ver qué números son. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 números. Vamos a ver. Tenemos el número 70, 75, 80, 85 y 90. 70 azul, 75 amarillo, 80 rojo, 85 naranja y 90 verde. ¿Qué colores me está pidiendo? Azul, amarillo, rojo, naranja y verde. ¿Ok? Estos 5 colores son los que yo necesito. ¿Para qué? Porque voy a colorear... Aquí, si me dice... ¿Qué número es este? 75. ¿Qué color es el 75? Amarillo. Significa que yo voy a colorear el 75 de amarillo. Todos los números 70 azul, todos los números 75 amarillo, todos los números 80 en rojo, todos los números 85 en naranja y todos los números 90 en verde. ¿De acuerdo? Así como ustedes lo van a colorear, yo también y vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos nuestra primera actividad... ¡Lista! ¡Yay! Bien. Número 2. Página número 3. Si esta es la 2, le voy a dar vuelta a mi hoja y aquí podemos encontrar la número 3. Bien, repaso de 10 en 10. Significa que yo voy a seguir repasando con los números, con la serie numérica de 10 en 10, ¿ok? Pero el día de hoy solo vamos a llegar hasta el número 50, ¿bien? Vamos a repasar, no vamos a quitar estos números de aquí y se van los nuevos, ¿de acuerdo? Bien, vamos a repasar. 10, 20, 30, 40 y 50. Y ahora los vamos a pegar a nuestro pijarón. 10, 20, 30, 40. 40 y 50. 10, 20, 30, 40 y 50. Tenemos nuestros 5 pececitos con 10 cada uno. 10, 20, 30, 40, 50. Bien, chicos. Ahora, en nuestra página número 3 tenemos esta actividad. ¿Qué dice nuestra actividad? Dice, cuenta las barras azules y los cubos amarillos y une con una línea cada cuadrado con el número que corresponde. Marca con una palomita el recuadro donde hay mayor cantidad. Bien, paso número 1, vamos a contar las barras azules y las barras amarillas. Paso número 2, la vamos a unir, tenemos aquí tres números. 36, 54 y 42. Estas tres cantidades las vamos a unir aquí arriba. Paso número 3, vamos a marcar con una palomita la cantidad que es más grande. ¿Ok? Bien, empecemos. Recuerda la actividad pasada que hicimos, que nosotros marcamos aquí arriba y aquí abajo las cantidades de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50. Entonces yo las voy a marcar. Vamos a ver si es cierto que nuestras barritas azules tienen 10 cada una. Bien, vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Cuántos cubos tiene nuestra barra azul? 10, excelente. Y ahora marco arriba que tiene 10. ¿Qué sigue del 10? 20. Significa que la barra que sigue tiene 20. ¿Qué sigue del 20? 30. Yo la voy a marcar aquí. Que tiene 30. ¿Qué sigue del 30? 40. Y por último, ¿cuál tengo? 50. Tengo 50 cubos azules. Ahora voy a contar cuántos cubos amarillos tengo. 1, 2, 3, 4. Yo tengo 4 cubos amarillos. Entonces, ¿qué número se hace el 50 y el 4? ¿Vamos a formar el número 36? No. ¿Número 54? Sí. Vamos a unir entonces el 54 con nuestra primera bloque de números. ¿Y qué sigue? Vamos a contar. ¿Cuántos bloques hay aquí? 10. Excelente. ¿Qué sigue del 10? 20. ¿Qué sigue del 20? 20. 20. 20. ¿Y qué sigue del 30? 40. 40. Yo tengo 40 cubos azules. ¿Y cuántos cubos amarillos tengo? 1, 2. Entonces, ¿qué número se forma el 40 y el 2? 42. Excelente. ¿Dónde está el 42? Aquí. Muy bien. Y lo unimos con una línea. Y el último número vamos a contar. Recuerden, siempre voy a contar. ¿Cuántos tiene mi línea, primer línea? 10. Muy bien. ¿Qué sigue del 10? 20. ¿Qué sigue del 20? 30. Tengo 30 cubos azules. ¿Y cuántos amarillos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 30 y 6. ¿Qué número es este? 36. Excelente, chicos. Y tenemos el paso número 2 listo. ¿Cuándo nos falta? Vamos a marcar con una palomita el número más grande. ¿36 es más grande que 54 y que 42? No, es más pequeño. ¿42 es más grande que 36 y 54? ¿Que 36? Sí. ¿Que 54? No. Entonces, ¿cuál de estos tres es más grande? ¿36, 54 o 42? ¡Excelente! ¡54! ¿Y dónde está marcado el 54? En el primer blog. Y vamos a marcarlo con una palomita. ¿Listos? Bien. Ahora, ¿qué nos falta? Nombre y fecha. ¡Excelente! Vamos a poner nombre arriba. Y la fecha que dice hoy, martes 5 de mayo del 2020. ¡Y listo! Tenemos nuestras dos actividades listas. Entonces, repasamos el conteo de 10 en 10 y relacionamos los números en donde corresponden. ¿De acuerdo chicos? Esta es la actividad del día de hoy. Ustedes solitos van a realizar las actividades de color verde. ¿Qué son las actividades de color verde? Página 2 y página 3 verde. Igual que en la amarilla, pero en la verde. Ustedes la van a realizar solitos y me van a mandar una foto de lo que realizaron. ¿De acuerdo? Espero que lo hayan entendido muy bien. Fue repaso y todos estos días vamos a estar repasando los números, tomas y restas. Entonces, espero que estén muy bien y nos vemos mañana. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!